Vive, digita, tecnología para cada colombiano, vive, digita. Desde muy temprano, los más de 100 habitantes del corregimiento Puerto Garza, del municipio de San Carlos, Antioquia, se levantan a pescar, ya que es la mayor actividad de este lugar. Después de dos siete horas de recorrido en bus desde la ciudad de Medellín, ahora hay 30, a ritmo de caballo, llegamos a la vereda Ciénaga, en Puerto Garza, al kiosco Vive Digital. Buenos días, bienvenidos al kiosco Vive Digital, bien puede ir, siga, gente. El kiosco Vive Digital ha beneficiado a niños, jóvenes, adultos mayores de esta zona, que anteriormente tenían que hacer un recorrido de más de hora y media para acceder a internet. El kiosco Vive Digital me ha ayudado a mí a proyectarme hacia el futuro, a tener más sueños, a soñar, se pueden lograr las cosas. Y desde que el kiosco Vive Digital llegó acá, pues, en mi negocio de Cachamas, ha mejorado totalmente. Buenos días, Edima, ¿cómo estás? Mi experiencia con la señora Manolia Berriodo, me siento muy orgullosa porque ella vino y se acercó aquí a investigar, para ella tener buena productividad en su cultivo, pues, de su cultura. Me siento muy orgullosa de que ella ya sabe un poquito, pues, de esto. Bueno, anteriormente las cachamas se morían y no sabíamos por qué. Ahora ya a través del internet sabemos, pues, que es un ácaro que está en el lodo y que hay que saberlo tratar y si no, pues, se nos mueren las cachamitas. Por el kiosco Vive Digital hemos promocionado las cachamas. Anteriormente solamente, pues, las vendíamos por acá en la misma vereda. Ahora ya de Medellín nos han pedido cachamas. Tenemos muchas ganas, pues, de extender el negocio. Hoy la vida les ha cambiado en un 100% y la llegada de la tecnología de internet ha sido una bendición económica, cultural y educativa para ellos. Gracias al kiosco Vive Digital mi vida cambió. Mi economía mejoró, mi cultivo de cachamas ha mejorado muchísimo también. Tengo todas las esperanzas puestas en que va a mejorar. Y lo mejor de todo, estoy conectada con el mundo. Como vimos en la nota anterior, Magnolia Berrío es una campesina paisa que aprendió a ser productiva usando internet. Como ella, muchos colombianos que viven en zonas rurales también pueden acceder a la tecnología gracias a los kioscos Vive Digital, iniciativa del Ministerio TIC que promueve el uso de internet y aprovechamiento de las tecnologías en los lugares más apartados del país. El proyecto Kioscos Vive Digital es una iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que promueve el uso y aprovechamiento de las TIC en las zonas rurales más apartadas del país. Estos kioscos son puntos de acceso comunitario a internet en donde niños, jóvenes y adultos de centros poblados, veredas y corregimientos de más de 100 habitantes del país pueden conectarse a internet y recibir capacitaciones en uso de las TIC. Ha sido tanto el éxito de esta convocatoria y su impacto positivo en las comunidades que el Ministerio de las TIC decidió ampliar el número de kioscos a 7,621 que ya se están abriendo en todo el país antes de finalizar el 2014. Este es justamente el tema que hoy queremos compartir con ustedes porque el campo también se conecta. Desde el Parque Panaca Sabana les damos la bienvenida a Vive Digital, programa de televisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y precisamente para hablar de este tema está con nosotros Luis Fernando Lozano, director de conectividad del Ministerio TIC. Luis Fernando, gracias por estar aquí con nosotros en Vive Digital. Bienvenido. Hola Sandra, gracias. Bueno, primero que todo cuéntanos cómo hacían las personas de las zonas más apartadas de nuestro país, nuestros campesinos, por ejemplo, para conectarse a internet y para acceder a las tecnologías. Antiguamente, Sandra, de que se empezara a ejecutar el Plan Vive Digital, a todos nuestros campesinos les tocaba desplazarse horas, inclusive días, para tener un simple acceso a una llamada telefónica. Hoy, gracias al Plan Vive Digital, cuentan con esta tecnología en su propia localidad. Bueno, Luis Fernando, en estos últimos cuatro años el gobierno nacional viene implementando a través del Ministerio TIC los kioscos Vive Digital. Vamos a contarle a nuestros televidentes qué son y para qué sirven. Los kioscos Vive Digital son centros de acceso comunitario a internet. Aquí no solamente nuestros campesinos van a tener acceso a la tecnología, sino adicionalmente, y lo más importante, a capacitación y formación. Aquí tenemos gente que los va a guiar desde un proceso de alfabetización básica hasta el uso avanzado de la herramienta del internet. ¿Cuántos kioscos Vive Digital están funcionando actualmente? ¿Cuántos van a llegar a ser? ¿Qué zonas del país van a cubrir? Háblanos un poquito de esto. En este momento, a lo largo y ancho del territorio nacional, contamos con 3.533 puntos kioscos Vive Digital. Nuestra meta es que 7.621 kioscos a lo largo y ancho del territorio van a quedar implementados. ¿Cuál es el impacto logrado con estas tecnologías o gracias a estas tecnologías en el campo colombiano? Cuéntanos un poco quizás sobre un caso que genere optimismo en nuestros televidentes. Estamos transformando la vida de nuestros campesinos. Hoy hemos visto cómo campesinos han logrado, a través de internet, consultar técnicas para combatir enfermedades de sus cultivos. Estamos viendo cómo campesinos están comercializando sus productos. Estamos viendo cómo campesinos que hoy, a través de internet, están consultando médicos remotamente para tener una mejor salud. Es decir, es una realidad la transformación de la vida de todos los colombianos en el campo. Bueno, Luis Fernando, finalmente nos gustaría que le enviaras un mensaje a nuestros campesinos que están pendientes de Vive Digital. Sin lugar a dudas, el esfuerzo ya está hecho, la infraestructura existe, todo lo se está esperando para que aprendan a usar la tecnología y mejoren la calidad de vida. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente a Vive Digital. Esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación y nuevamente reiteramos la invitación. Estamos transformando la vida de los colombianos a través de nuestros kioscos Vive Digital. Gracias. Las redes sociales se han convertido en un instrumento para conocer las historias de los campesinos que se han capacitado en los kioscos Vive Digital. En Facebook encontramos algunas de ellas. En la vereda Almaquincal, en Córdoba, la señora Marceliana Ramos, con ayuda de la página web de Agronet, inició la estrategia Patios Productivos. En la vereda Pizamal, en Caldas, las personas del campo mejoran su desarrollo no solo tecnológico, también alfabético, económico, social y ambiental. Otro caso muy especial es el de María Cristina Hoyos, quien aprendió a diseñar y tejer mochilas. En Tierra Negra, veredad del municipio de Aventa Quemada, Boyacá, los campesinos visitan permanentemente el kiosco Vive Digital para aprender nuevas prácticas agrícolas y a través de la tecnología alcanzar una mayor productividad. Veamos. Jason Torres hace un alto en su jornada para disfrutar el paso de la Vuelta a Colombia en bicicleta por las carreteras de Boyacá. Aquí en Tierra Negra, es asesor técnico de los productores de zanahoria a través del kiosco Vive Digital. Yo también, como ingeniero agrónomo, he recibido muchos beneficios. Yo, yo, mi agricultor, nos sentamos en el kiosco, miramos videos, leemos, le explico cómo utilizar el computador para que si él llega a tener alguna duda, la solucione en el kiosco y aproveche esta tecnología tan importante. Cada día vamos aprendiendo más, porque antes nosotros sembrábamos como sembraban mis padres o mis abuelos, pero ahora con el internet y con el kiosco Vive Digital, pues todo se está mejorando. Las producciones son mejores. Hasta los ingenieros vienen a visitarlo a uno y le explican en internet cómo es que se trabaja. Él ya tiene una visión más amplia del manejo del cultivo de la zanahoria. Ya no se enfoca en un solo producto, dos productos, sino que ya gracias a esa información puede ampliar su conocimiento. Cada día con el kiosco Vive Digital estamos mejorando lo que es para el abone de la zanahoria. La producción se está subiendo y las ganancias se mejoran gracias a esta tecnología. Ellos se han dado cuenta que hay que innovar, que hay que tecnificar, hay que mejorar nuestros cultivos. Entonces, aplicando la información que tenemos del kiosco Vive Digital, podemos incrementar de un 25% la cantidad. ¿En serio, ingeniero, 25% de cultivo más acá? No, así sí, todos los días me toca ir al kiosco Vive Digital. Ahora veamos cómo funciona GESagro, una aplicación móvil que sirve para administrar empresas del sector agro. En el departamento del Quindío, tres emprendedores realizaron la aplicación web y móvil GESagro, que beneficia y agiliza los procesos productivos del campo colombiano. Con ese aplicativo, el agricultor, el campesino o nuestro empresario agrícola va a poder obtener una información disponible en cualquier momento. Va a poder consultar cómo ha sido la utilización de mano de obra de insumo en cualquier lote, para cualquier cultivo. Va a saber en algún momento a cómo puedo vender si estoy produciendo a esto. Ya no tener que devolverse a sus hojitas y hacer de manera manual, sino que ya lo va a hacer a través de su tablet o de su dispositivo móvil o su computador. Para mí ese aplicativo, esa herramienta de trabajo ha sido muy esencial para mí porque me rinde mucho más en mis labores de trabajo y le puedo dedicar más tiempo a mi familia. Uno de pronto pensaba que el agricultor no iba a utilizar esta tecnología, pero nos hemos llevado a una sorpresa y hemos visto que realmente el agricultor está ya más cerca de la tecnología. Invito a todos mis amigos del campo a que utilicemos esta herramienta de trabajo porque nos facilita las labores del día a día que hacemos en nuestras fincas. Gracias al Ministerio de las TIC, porque en este momento el campo se está conectando. Luego de ver estas experiencias de vida donde la tecnología se ha convertido en una herramienta, los invito a conocer las noticias de la industria TIC de esta semana. El ministro de las TIC, Diego Molano Vega, entregó 5.000 tabletas en el departamento de Norte de Santander, en los municipios de Pamplona y Los Patios. Tabletas que hacen parte de la estrategia pedagógica Computadores para Educar 2014. La primera parada la hizo en el municipio de Pamplona, en donde entregó 2.600 tabletas que beneficiarán a más de 5.000 niños de los grados segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. El recorrido por el departamento de Norte de Santander continuó en Los Patios, en donde se entregaron 2.780 tabletas que fortalecerán la educación en el municipio en el área de ciencias y matemáticas. El ministerio de las TIC y la Universidad de los Andes realizarán entre el 19 de agosto y el 12 de diciembre el Jump Camp, un programa de educación que capacitará gratuitamente a 800 personas interesadas en la creación y mercadeo de videojuegos en los Vive Labs, que funcionan en 12 ciudades del país. El proyecto es una iniciativa del ministerio de las TIC y conciencias para impulsar la formación de ciudadanos en el desarrollo de contenidos digitales. Para mayores informes en la página www.mintic.gov.co 100.000 descargas se realizaron durante los primeros seis meses desde su puesta en marcha con Vertic, el software que ofrece el ministerio de las TIC en forma gratuita en todo el país, a 1.2 millones de personas con discapacidad visual que hay en Colombia, y que les permite usar el computador y navegar por Internet. La viceministra TIC María Carolina Hoyos Turbay hizo entrega de una aula digital interactiva en la isla de San Andrés, en el Colegio Técnico Industrial. Ya son 20 las aulas interactivas digitales que se han entregado, 18 en San Andrés y 2 en Providencia, que han beneficiado a más de 2.000 estudiantes. El objetivo de estas aulas es transformar el ámbito clásico del salón de clases en un ambiente tecnológico basado en la interacción estudiantes-docentes. Otra interesante historia la encontramos visitando el kiosco Vive Digital de Huicam, Boyacá. Allí Arturo Belandia aprendió a través de Internet cómo mejorar la productividad del ganado de su finca. Me levanto por ahora a las 4, 4 y media, 5 de la mañana. Hago el tinto y me voy a la mudanza y al ordeño. Principié con una vaca, ya esa me dio buenas terneras, ya aumenté más, ya ahorita tengo 4, pero ya estoy mejorando más la raza, cruzando más con el normando por medio del Internet, que me metí al Internet a buscar a ver qué raza me parecía mejor para cruzar con el criollo. Y me metí con el normando porque es de doble propósito. Yo aquí ya he venido como unas 5 veces desde que está el kiosco, sí, averiguado, a mirar videos. Ahí aprende cómo manejan el ganado en las propias granjas, por ejemplo en Antioquia, en esas partes que ya es el propio normando legítimo. Cosas que no sabía uno por aquí, porque uno tiene ganado desde pequeño, uno trabaja con el ganado, pero no tenía experiencia como ya ahorita, ya tiene uno más experiencia, conoce más cosas de las que no conocía a base del Internet. Yo me falta aprender a ponerle ese es el calcio en la vena, porque yo inyecto subcutáneo intramuscular, pero en la vena todavía no he aprendido. Y voy a tecnificar bien a poner buenas vacas y buenos padrones. Acá le sale para que tú escribas, entonces vamos a buscar videos de raza normando. Y en Paipa, Boyacá, encontramos el testimonio de Aliet Caro, otro buen ejemplo de los beneficios de los kioscos Vive Digital en el pantano de Vargas. Toda mi vida me ha fascinado la manualidad. Cuando llegó lo del kiosco Vive Digital, yo asistía allá a la biblioteca y Dianita me explicaba y me enseñó, hice curso con ella. Y me volví pues adicta allá al kiosco Vive Digital y de ahí yo, ya ella nos explicó para qué servía el Internet, las ayudas que nos daban. Mi vereda parece un beso, hay casitas en todo lugar, allá arriba vive mi acuerda. Pues me comentaron que se podía promocionar mis artículos por Face, entonces creé mi cuenta, subí ahí mis fotos de mis productos que yo realizo. Ella es mi hija, me sirvió de modelo también. Coloqué mi propio catálogo, aquí están unas compañeras de 11, son mis modelos preferidos. Pues me han incrementado las ventas y pues es un medio bueno para dar a conocer mis productos. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Aliet Caro Caro, o tengo mi página donde es www.facebook.com.eliceartesano.alietcaro. Un agricultor de Río Sucio Calda se encontró en el kiosco Vive Digital de su vereda, una actividad económica que le representa nuevos ingresos económicos. Hoy Jaime Hermotato es el estilista de su comunidad. Tengo 20 años, soy el estilista de esta comunidad. El arte mía empezó cuando hice un curso en Río Sucio de tres meses. Cuando llegó el internet me entró la curiosidad por saber de qué se trataba. Hola, Rilma. Hola, Rilma. Más, bien. Pues en YouTube lo que yo busco siempre es así, los cortes de cabello. Pues ahí donde hice el curso, pues más o menos lo básico, manejar las tijeras, aprender a coger la peineta. Pues yo no sabía tampoco manejar esto tanto. Pues no, es que casi nada. Entonces ya la gestora local ya me explicó todo, las partes de computador y ya me enseñó a navegar en internet. Ya veía un video, lo repetía por ahí cuatro o cinco veces hasta que me lo aprendía. Esta es mi casa, con gusto. Vivo con mi papá, mi mamá, dos hermanas. ¿Qué va bien o qué? Bien. ¿Qué va bien? ¿Qué se hace el peluquear o qué? Claro. Hágale. ¿Qué se va a hacer? Pues casi la mayoría de muchachos siempre hacen que el siete. Pues para mí Cristiano Ronaldo es el que más saca peinados. Neymar también. Yo los copio y les pongo bien cuidado a ver cómo son. Y ya los muchachos vienen y piden. Y si no los tengo de una me voy para internet. Y bueno, para la gente también porque es economía. Que uno a veces iba a Río Sucio y se gastaba por ahí 15 mil con el pasaje. Ya se ahorran todo eso. Estoy cobrando 4 mil así sencillo. Ya con las rayas por ahí 5 mil, 6 mil, depende de lo que se haga. O sea, por el Facebook uno es ahí, ¿cuándo es que va a estar ahí esta semana para que me haga el corte? Ya, bueno, hágale. Coger bien la técnica y ya después montarse una con todas las de la ley. Yo creo que uno teniendo harta clientela no tiene necesidad. Uno dice por acá, por acá también es bueno vivir. Ya son más de 3 mil campesinos en Colombia que se han visto beneficiados con la llegada de internet a sus vidas. Por ejemplo, encontramos en La Ceja, uno de los pueblos más lindos de Antioquia y donde el cultivo de flores es una tradición, a Sergio Lopera, un cultivador apasionado por la tecnología. Mi nombre es Sergio Andrés Lopera. Este es mi cultivo de hortensia, una flor exótica y muy apetecida por el exterior. Ay, yo soy, yo soy el jardinero. Ay, yo soy, yo soy el jardinero. A mí me gusta mucho el campo por el aire fresco, porque no hay tanta contaminación. Y ahora que tenemos internet, todo es más fácil. Con gran hermero cultivo las clavellinas para obsequiártelas a ti, mi clementina. También cultivo las más blancas margaritas. Ey, Mauro. Esto está muy bacán, hermano. La primera vez que vine, yo quedé encantado, porque fui dando cuenta de que el Cuesco Digital me está dando como esas ideas. Y yo, bueno, voy a aprovechar este recurso y empecé a implementarlo en el cultivo. Ya me empezó a ir más bien, fui a mejorar más las ventas, ya tranquilamente podía vender la flor. Yo acá me siento como en casa, como si fuera mi hogar. De acuerdo al tamaño de la flor, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, esta la llamamos la mini green. Esta, la mini white. Tenemos esta, que es la celen. Esta, que viene a ser la premium. Y tenemos otra más grande, que se llama Jumbo. Y todo esto lo aprendí gracias al Cuesco Video Digital. La hortensia es muy sensible a las plagas, pero gracias al conocimiento que nos brinda internet en el Cuesco Digital, hemos podido combatirlas. He aprendido a manejar menos fobicidas, pesticidas, que dañan mucho la naturaleza. He ido más por el lado orgánico, para estar en paz con ellas. En esta linda tierra tenemos mucha variedad de flores. Por eso le brindamos culto en la Feria de las Flores, porque Antioquia es un jardín. Ay, yo soy, yo soy el jardinero. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Por ahora los invito a ver en YouTube en nuestro canal Ministerio TIC Colombia, más videos de personas que han cambiado sus vidas gracias a las TIC. También pueden opinar en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. Chao, nos vemos en la red. Viven digital, tecnología para cada colombiano. ¡Gracias!